Nuevamente en el caso Ángeles Rawson, el abogado, defensor de Jorge Mangieri, el portero, el único, imputado hasta el momento en la causa, dijo que pedirán o hará una denuncia, presentará, evalúa en realidad, si va a presentar o no una denuncia, por falso testimonio. ¿Recuerdan al taxista que dijo, entre otras cosas, que llevaba una bolsa, que cuando se movió agarró un elemento contundente, Mangieri, y le pegó antes de tirarlas en el seance? Bueno, todo eso parece que, según Mangieri, es absolutamente falso. Bueno, es un testimonio que irrumpe en la causa 20 días después, es una situación casi fantástica, un hombre que dice que levanta a Mangieri ahí en la vía pública, el supuesto homicidio acusado por la fiscal Azaro, este hombre ingresa con dos bolsas a su vehículo, hay un problema para disponer de las mismas y piden auxilio a dos ciudadanos que les ayudan a bajar, o sea que tenemos testigos, el taxista, testigos, dos ciudadanos, y después este irresponsable compromete a personal del seance diciendo que de alguna manera ingresaron esos residuos en el centro de Siamse de Kramer, de colegiales. Mire, este señor arriba a las actuaciones judiciales por colaboración de la policía de la provincia o de una brigada de la policía de la provincia. Arriba fantásticamente. Y para mí, independientemente de que anoche de instrucciones al doctor Biondi, que certifique testimonio, o sea que certifique el testimonio y que pidamos el falso testimonio, que es el camino que tiene que recorrer, o sea que un juez investigue la credibilidad del testimonio, ya no la procedencia, porque cualquier ciudadano puede prestarse a declarar en una causa. Yo creo que hay sujetos directos e indirectos que en contra de tener protagonismo en una causa triste, horrible, fea, como esta, son capaces de cualquier cosa. El licenciado Locres está yendo a Chacabuco a 400 a acotejar y a controlar las pericias. Y yo le pedí al licenciado Locres, en función de la seriedad del testimonio del taxista y de la seriedad que le dice el magistrado, que literalmente le desarmen el auto, así buscamos todo bien. A la morgue fue el doctor Boseli, pero yo le puedo adelantar que leí la autopsia, independientemente de haberlo hecho hace media hora, más o menos 20 veces, no hay ningún golpe, fue un objeto rombo único, característico de un masazo. No hay, no hay y no hay.